Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. En el día de hoy voy a hacer uno de esos vídeos que a mí realmente me encantan, que son comentando alguna publicación de algún medio digital o página web. El día de hoy tenemos esto de aquí, que me ha encantado, tengo que deciros que siempre que hago estas noticias no leo absolutamente nada de todo lo que viene siendo el artículo, más que nada para poderlo debatir con vosotros aquí mientras hacemos el vídeo, pero lo que me ha llamado la atención ha sido esto. Bueno, empezamos con el título del artículo, no nos dicen, el misterioso y desconocido creador de Shiba Inu podría estar de vuelta con un nuevo proyecto. Cuando tú estás viendo esto, y si has estado viendo todos los vídeos que hemos subido por el canal desde hace más de 8 o 9 meses, te habrás podido dar cuenta que el token creado por los desarrolladores de Shiba Inu ha conseguido llegar a lo más alto de todo, estando en el puesto número 16 actualmente con una capitalización de más de 6.000 millones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si de repente el desarrollador de Shiba Inu está creando otra criptomoneda, lo que todos vamos a creer va a ser, hola, quiero invertir en ella porque me quiero hacer de oro. Así que vamos a ver qué especulaciones tienen, si de verdad está creando un nuevo proyecto o qué es lo que está pasando, porque lógicamente puede ser que los desarrolladores hayan dicho, oye, pues mira, Shiba Inu ha estado muy bien durante un tiempo, pero ha tenido una tal fuerte caída que a momento de ahora, pues a lo mejor no me apetece seguir con este proyecto, vamos a rotar a otro y se acabó. ¿Cómo que puede ser que simplemente estén creando una segunda versión del token o simplemente que sean puras especulaciones? Así que vamos a ver qué es lo que nos dicen al respecto de todo esto. Si te gustan esta clase de vídeos, no olvides suscribirte y dejar un buen me gusta, ya que me ayudas un montón a seguir creando contenido a diario. Entonces, vamos a ir ya. Tenemos la noticia en computer hoy, podéis echarle un vistacillo a esta página web, muchas veces os he traído alguna que otra noticia referente a ellos, debido a que cuando hablamos de Shiba Inu y demás, pues muchas veces apoyan el proyecto, otras veces están en contra y demás y nos dan como ese jueguecito, ¿no? No nos dan todo mascado, pero un día está bien, otro día está mal y la verdad que me llama bastante la atención, ¿no? Entonces nos dicen, como decíamos antes, el misterioso y desconocido creador de Shiba Inu podría estar de vuelta con un nuevo proyecto. Vamos a ver qué es lo que nos dicen. Ya os digo, si esto fuese verdad, yo mismo invertiría otra buena parte de mi capital dentro de lo que sería este token, porque si hemos conseguido hacer una vez que el token llegue a más de 6.000 millones de market cap, ¿qué podemos hacer con una segunda versión? Seguramente no lleguemos a eso, pero llegar a 1.000 millones o a 500 millones o demás podría ser bastante sencillo y además tendríamos un crecimiento bastante grande, ¿no? Entonces nos dicen, las segundas partes nunca fueron buenas, aunque para muchos el regreso del creador de Shiba Inu con una nueva criptomoneda supondría una buena noticia. Con esto de las segundas partes nunca fueron buenas, le hemos podido llegar a ver con todo lo que nos llegó a pasar con Luna, ya sabéis, teníamos Luna Classic, la cual, pues bueno, varía más de ciento y pico dólares. Intentaron crear el nuevo proyecto de Luna para intentar hacer que llegase al mismo precio y de esa forma, pues bueno, que la gente que había perdido el dinero pudiese recuperarlo, pero a día de hoy podemos llegar a ver que nos hemos quedado estancado en 2 dólares, o sea, quiero decir, de lo que había en su momento, a momento de ahora, se ha llegado a perder un 99% solamente en esta criptomoneda, no del total de lo que salió, porque llegó a valer unos 15-20 dólares, sino si comparamos de la antigua Terra a día de hoy. Y entonces, pues la verdad que no está nada bien, las segundas partes no tienen por qué ser buenas, pero iremos a ver qué es lo que ha pasado, ¿no? El mercado de las criptomonedas es tan volátil que los proyectos nacen, se desarrollan, mueren y renacen a un ritmo demencial. De hecho, en los últimos meses hemos visto una enorme cantidad de criptomonedas que han rozado un precio muy inferior al que tenían hace semanas, siendo causantes de pérdidas millonarias a algunos usuarios. Bien puede ser con Luna, bien puede ser con otros proyectos, e incluso puede llegar a ser con la criptomoneda de la stablecoin, que por cierto, hace mucho tiempo que no sabemos nada de la stablecoin, no me acuerdo ya ni exactamente ni de cómo era. USDT, creo que era, USTC, mira, USTC, exactamente. La tenemos a día de hoy con 0,03, la verdad que bastante alta para lo que llegó a estar en su momento. Diréis, ¿cómo de alta? Pues bueno, porque llegó a valer menos de un céntimo, como estáis viendo por aquí, así que esta subida, la verdad que le han dado un pequeño aire fresco al token, ¿no? Pero bueno, vamos a leer qué tenemos por aquí. Pese a ser una situación bastante normal y esperable, dentro de este sector los usuarios siguen celebrando, espérate, vamos a parar el anuncio, perdonad, ahora, siguen celebrando la llegada de nuevas monedas virtuales a un mercado copado de divisas que tienen precios desorbitados. Monedas alternativas con las que hacer intercambio y shitcoins que nacen de la imaginación son el único motivo de resultados graciosos. Tengo que decir una cosa, invertir en shitcoin, muchos de vosotros lo ven una cosa rara, porque al fin y al cabo no tiene un proyecto detrás, no tiene nada, pero realmente valen para eso, para simplemente especular. Y si tú tienes la suerte de conseguir especular con una criptomoneda y que mucha gente de repente invierta en ella, puede llegar a obtener una gran ganancia. Fijaros que un Shiba Inu en su momento era una memecoin, nadie quería invertir en ella, ya ha habido gente que ha invertido un par de miles de dólares y de repente en meses era millonario. Esto nos puede pasar a cualquiera y hay que tenerlo en cuento, ¿no? Ahora, lo que habría generado una controversia, o mejor dicho, captado la atención, es el supuesto rumor de que el creador detrás de Shiba Inu tiene entre manos una nueva criptomoneda. Llegamos al momento bueno. Y es que por lo que se habría visto, el creador de esa moneda tan popular habría estado dejando un camino de migas de pan para que sus seguidores pudieran seguir su nuevo proyecto. Veremos a ver de qué proyecto se trata. Este nuevo proyecto de, por supuesto, criptomoneda, sería el de Hitaru, Tuzuka o Tuzuka de forma más corta. Los mensajes que habría estado enviando se habrían hecho usando la plataforma de blockchain y por lo tanto serían bastante crípticos a nivel general y tendrían bastante poco sentido para aquellos que no saben de la existencia de esta persona. Siendo uno de los temas recurrentes de los mensajes, la petición de paciencia, creencia e incluso fe, vamos, como si se tratase de la venida de un nuevo salvador a la industria de las criptomonedas, lo cierto es que a nivel general los fans de esta persona se encuentran extasiados con la noticia, perdonar, extasiados con la noticia de un nuevo proyecto de la mano de Ryoshi. Y es que ya sabéis que en su momento, pues bueno, desapareció del mapa. A día de hoy me parece incluso, miramos a irnos a Twitter un momento, pero diría que incluso Ryoshi aún no ha aparecido. Ryoshi nos tiene que ya salir a por aquí, no, no nos sale, Ryoshi Vision. Pop, 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 a ver si nos carga la cuenta y si no, a ver, si no la vamos a buscar desde donde lo buscábamos siempre, de Ship Token. Vamos a buscar por aquí. Ship Token, seguramente aún lo siguen siguiendo por aquí. Como estoy viendo, Ryoshi borró todo lo que tenía en su cuenta y demás, desapareció y ahora se dice, pues que bueno, que está con una nueva criptomoneda. Pero vamos a ver lo que pasa, vamos a leer esa criptomoneda. Nos han dicho que era Tuchaka o algo así. Vamos a buscarla en Pucoin, que seguramente la tenemos por aquí. Y el token se llama Tuchuka. Vale, vamos a buscar, a ver qué precio tenemos. A ver si esta criptomoneda... Mira, fijaros todas las que hay. ¡Wow! ¡Qué locura! Tenemos proyectos que, bueno, mira, fijaros, Dejitaru, Tuchuka, pueden ser. Era el que nos había dicho. Dejitaru, Tuchuka. Vale, se nos ha vuelto a ir. Espero que sea este. Bueno, es el que más Market Cap tiene, así que imagino que sí que... Vale, se nos ha vuelto a cambiar. Me cago en la leche. Tuchuka. Este sería el token que dice que ha salido de la nada y que de repente puede llegar a ser el token de esta persona. Como estáis viendo, casi todo el mundo la está jodeando. Tiene muy poquito de Market Cap, así que me extrañaría que fuese esta criptomoneda. Aunque ya se irá viendo a lo largo del tiempo qué es lo que llega a pasar, ¿no? Entonces, nos dicen. Siendo uno de los temas recurrentes de los mensajes, la petición de paciencia, creencia e incluso fe, vamos, como si se tratase de alguien que ha venido, pues bueno, eso, ¿no? a intentar salvarnos de todo esto. Y es que esta persona que estuvo detrás del lanzamiento de Shiba Inu siempre mantuvo su anonimato hasta tal punto que se desconoce por completo su apariencia y hace algunas semanas eliminó por completo su cuenta de Twitter dejando a los usuarios con un velo de misterio todavía mayor en cuanto a esta persona. Vemos que ahora mismo Riosi puede estar detrás de Kau, puede estar detrás de esta criptomoneda y vete a saber tú de cuántas más, ¿no? Entonces nos dice. Ah, que se acaba aquí el anuncio. Nos han troleado. Vale. Puede que ese descanso que se tomó haya llegado a su fin y que ahora decida emprender el nuevo viaje que es la creación de una criptomoneda. Por el momento no tenemos más información al respecto aunque estaremos atentos para conocer si es de verdad el creador de Shiba Inu, Riosi el que está detrás de esta criptomoneda, ¿no? En este caso podemos darnos cuenta que aquí nos dan el enlace de CryptoSale.com donde realmente se ha estado hablando de ello pero no nos están diciendo nada más. O sea, nos hemos comido creo que un clickbait o algo que no llegamos a saber nada. No nos dicen. Además de mensajes. Mira, aquí, vale. Aquí tenemos más información. Esto ya me gusta más. Nos dicen. Ha vuelto el fundador de Shiba Inu. Vamos a leerlo ya como segunda parte ya que me estaba comiendo algo, un clickbait enorme y es que básicamente Computer Oil le ha dado pereza seguir escribiendo, ¿no? Nos dicen. El fundador anónimo de Shiba Inu eliminó sus publicaciones en las redes sociales a medida de... bueno, a medias del 30 de mayo lo que generó preocupaciones sobre el futuro de la moneda meme en ese momento. Por el momento ya habéis visto que no ha llegado a pasar nada y ha seguido funcionando. Entonces nos dicen. Los entusiastas de las criptomonedas dicen que Riosi ha regresado de su pausa con un nuevo proyecto llamado Dehitaru Tuchaka. La fuente de la especulación proviene de descifrar mensajes crípticos de la blockchain sobre Dehitaru Tuchaka bueno, Tuzuka, perdonad. Un miembro de la comunidad central de Shiba Inu comentó que los mensajes en la cadena de bloques de Tuzuka son similares al estilo de comunicación de Riosi. Si bien algunos pueden argumentar que este es un enlace tenue el miembro de la comunidad insistió en que los mensajes en cadena se corresponden con el estilo de Riosi. La primera publicación en Medium de Dehitaru Tuchaka una versión editorializada del mensaje de blockchain publicada el 8 de julio comparte similitudes con el estilo del escrito de Riosi. El mensaje tiene una forma espiritual y críptica que mantiene las cosas metafóricas. Debemos enseñar a otros a ser audaces pero humildes y no avergonzarse de ser cazadores. Tuchaka es nuestro lugar de refugio meditamos, reflexionamos, investigamos, involucramos nuestras mentes para plantar semillas de fe en nosotros mismos y en la humanidad. Además, el mensaje está afirmado como somos Riosi sin embargo, la lógica dicta que los malos actores a menudo se hacen pasar por otros. Como estáis viendo, pues bueno, nos dicen que no somos nadie, somos Riosi y tal. Así que iremos viendo a ver qué es lo que llega a pasar con esta criptomoneda. De momento me parece algo bastante raro. Mirad, por aquí tenemos de verdad a Dehitaru Tuchaka, la otra que habíamos enseñado era una farsa, ya os decía yo que me parecía muy extraño y la tenemos por aquí con una capitalización bastante baja con un volumen de 24 horas bastante corto pero iremos viendo a lo largo del tiempo si esta criptomoneda pues bueno, básicamente se basa en ello. Si es así, han conseguido llegar al céntimo y me alegraría muchísimo que a lo largo de mucho tiempo pues consigan llegar a subir bastante más. ¿Vosotros qué opináis? ¿Creéis que todo el equipo de Shiba Eriu o parte del equipo podría estar detrás de todo esto o que al fin y al cabo son básicamente estafas y que no tienen nada que ver? Me encantaría que me lo digáis en los comentarios, hacérmelo saber y echaremos un vistacillo a ver qué tal y a ver qué opinamos referente a todo esto. Así que nada chicos, un saludito y nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto.